¿Qué es la otosclerosis bilateral? La calificación de los huesecillos del oído hace que compriva el nervio y no transmita bien. Y me hicieron un TAC y a partir de allí observaron que había como un pequeño quiste en la cadena de huesos medios y me dijeron que en este caso, como era tan joven y era tan reciente, no iba a tener ningún problema de sordera, pero si lo dejábamos estar, si no hacíamos ninguna intervención, pues sí que tendría un problema de cara al futuro. Tenía síntomas de hipoacusia y luego irritabilidad, porque al no escuchar bien te cambia el carácter, te aíslas un poco. Siempre tenía cera en el oído, siempre tenía problemas de audición, pero era debido a que siempre estaba obturado lo que era el conducto del oído. Pues realizo la intervención quirúrgica muy bien, sin ningún problema, con un posoperatorio buenísimo. Esto consiste en un implante en el hueso del cráneo a la altura de, bueno, detrás de la oreja. Y luego se acopla un adaptador que recibe en su lido y lo transmite a través del hueso. Lo que hizo fue una intervención quirúrgica y a partir de aquí me quitaron el quiste y me cambiaron la cadena de huesos por una pequeña pieza de metal. El posoperatorio, bueno, pasé un día allí en el quirófano, en el hospital, y a partir de aquí ya hice vida normal. Sí que los primeros días tuve que llevar una pequeña venda en el oído y luego a partir de aquí, poco a poco, ya irme adaptando al sonido, porque no tenía ningún problema de audición, pero sí que notaba que tenía algo diferente en el oído. Y sí que es cierto que ahora tengo que ir con cuidado y, bueno, como si fuera un futbolista que tiene un problema en la rodilla, pues yo tener siempre cuidado del oído y ver que no forzármelo. Pues una calidad de vida bestial. He ganado mucha calidad de vida. Puedo llevar una conversación fluida, no tengo que, eh, eh, eso que hacíamos dos personas, repetir las cosas. En los sitios donde hay ambiente, ya no es como antes, antes molestaba todo, los audífonos te repiten, ahora se nota, esto me hace gusto. Ya no me aíslo tanto. Con esto, pues, escucho mejor porque ya no tengo ningún problema de cera y a partir de aquí, pues creo que, de momento, por ahora, en estos años, que ya fue hace dos años que me hicieron la operación, voy bien. Pues le diría que quedarse sordo es una putada muy grande, que se pasa mal, porque ya he explicado antes, te aíslas, te cambia el carácter, te piensas mal. Pero también le diría que, con los adelantos que hay en día y los profesionales magníficos que hay en día, pues que se puede superar y que pida ayuda y se apoye en estos profesionales, tanto cirujanos como médicos, como técnicos protésicos, y que entre todos ellos le ayudarán a encontrar el problema a su solución. No, la solución a su problema. No, la solución a su problema.